El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. ¡Gracias! El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. Aunque nunca he visto un solo copo de nieve real en mi vida, de igual modo veo películas de terror sobre elfos asesinos, insectos demoníacos, y disparatados muñecos de nieve. El año pasado hice un especial donde vimos muchas películas de terror navideñas, hoy planeo hacer lo mismo con algunas recomendaciones que ustedes me dieron, así como una que otra edición que consideré apropiada. Obviamente no podremos ver a todas las películas de terror de navidad en un solo vídeo, por lo que esto se convertirá en una tradición navideña. En fin, sin más que agregar comencemos. Noche de Paz El dulce rostro de la muerte y vivir con miedo A su vez fue el guionista de cosas como Viernes 13 parte 3, Viernes 13 parte 4, Viernes 13 parte 5, y Mibals parte 2, y fue el supervisor de guión y continuidad en filmes como Kill Bill, A Prueba de Muerte, Bastardos sin Gloria, Los Tres Chiflados, Dragón Rojo, La Secuela de Tonto y Más Tonto, Guardianes de la Galaxia 2, y Había Una Vez en Hollywood. El filme fue coescrito y producido por Brian Yuzna, el director de la cuarta parte. Este filme es el quinto en la serie, y en muchas maneras es conocido por ser uno de los mejores, o por lo menos una de las menos sofisticadas, y se acepta como una conclusión oficial decente a la saga original. La trama de la película es la siguiente. Un niño pequeño ve como su padre es asesinado en navidad por un juguete, ahora tiene un trauma permanente que es influenciado por una juguetería local, un lugar siniestro que esconde muchos secretos. Es una cinta ligeramente disfrutable, si de por si ya nos habíamos alejado de la clásica fórmula de slasher, la parte 5 nos trae algo refrescante pero tonto al mismo tiempo, presentando a muñecos y juguetes asesinos, es algo creativa con sus muertes, pues muchos tipos de juguetes son usados para asesinatos muy bizarros pero divertidos, siendo estos lo mejor que podremos ver. Su historia se desarrolla de una manera decente, introduciendo a personajes que funcionan bien para esta clase de trama, hasta uno puede sentirse cautivado por sus interpretaciones. Maneja el misterio de una buena manera, creando una trama interesante que quieres ver resuelta, es bueno querer tener explicaciones en este tipo de filmes, sin embargo, para muchos el desenlace podría ser algo tonto, y lo es, cuando menos es exagerado, personalmente creo que es de lo más memorable y creativo de la obra, aunque si pones las piezas juntas puedes verlo venir. Es extraño ver a todos tomarse muy en serio el tema, cuando en realidad uno puede ver lo ridículo que es ver a estos juguetes masacrando personas, a veces de modos forzados y risibles, no obstante, son disfrutables, con efectos especiales de calidad. Se concentra un poco más en el terror, en la tensión y en su historia más, que en su gore o en mostrar explotación, aunque no se aleja de estos se aprecia su nuevo enfoque, pues su guión es rico y contiene mejores aspectos que algunas otras entradas en la saga. En conclusión, Noche de Muerte parte 5 es probablemente una de las mejores, sirviendo como la última secuela oficial en la serie, con grandes escenas de asesinato, una historia y personajes agradables, sorprendiéndote al ser refrescante y diferente, no se debe de tomar muy en serio, pues se siente cómoda al merodear en el campo de lo loco y absurdamente genial. Se la puedo recomendar a los fans de cintas con juguetes asesinos, y a quienes busquen terror de navidad, el final es de lo más estrafalario y debe de verse para creerse. El filme recibió una buena acogida por parte de los fans, quienes la consideran como una de las mejores desde la primera, aunque sigue sin tener buenas puntuaciones en general. El actor Mickey Rooney, a quien vimos en cosas como El Mundo Está Loco Loco, Desayuno con Diamantes, y Santa Claus llega a la ciudad, fue una de las personas que denunciaban a la primera película de Noche de Paz, Noche de Muerte por usar a un hombre vestido como Santa Claus para matar personas, No obstante, para los noventas se encontraba en una situación financiera delicada, por lo que tuvo que aceptar un papel en esta quinta parte, la cual al menos no contiene a ningún Santa Claus asesino. Otra cosa curiosa es que en la cinta una niña pide para navidad a la novia del reanimador, la cual es otra película de Brian Yuzna. El hermano de Ron Howard, Clint Howard, se hizo de un nombre en aparecer en muchas películas cutres de terror alrededor de los años, siendo esta una de ellas, también tiene una participación en la cuarta parte. A pesar de ser una buena adición, la saga terminó con ella oficialmente, ya que no se hicieron más por parte de grandes estudios, pero para sorpresa de muchos, se hizo un fanfilm en el año 2010, un fanfilm es una película que se deriva de una saga u obra, usualmente de un gran estudio, pero una vez que los fans obtienen recursos para hacer sus propias películas, ellos usualmente hacen tributo a sus obras favoritas con cortos y largometrajes no oficiales, que no es lo mismo a una secuela no oficial que se comercializó, pues éstas tienen intenciones diferentes, los fanfilms solo están hechos para ser compartidos en un sector cerrado de fans, mientras que obras cutres de bajo presupuesto crean su propio material, aunque ambas pueden estar hechas con los mismos recursos. Noche de Paz, Noche de Muerte parte 6, Santa te está viendo, es un filme super cutre por el director de cine ocasional Kyle Brookie, quien tiene un canal en Youtube con otras de sus fanfilms, así como obras originales. Esta parte final es más bien una secuela a la primera, donde el zombie podrido del asesino vuelve a la vida, cuando una mujer derrama una gota de sangre en su tumba, ahora las autoridades deberán de detener al loco sediento de sangre navideña. Si se trata de homenajes super baratos y mega cutres a una franquicia de terror, Noche de Muerte parte 6 es probablemente uno de los más disfrutables, ofreciendo una energética y agraciada pasión detrás de ella, y que se deleita en mostrar sus aspectos más descuidados y de baja calidad. A pesar de no retener mucho del sentimiento propio de la serie de Noche de Muerte, este fanfilm logra convertirse en una obra grotescamente primitiva y casposa que habla por sí misma. Teniendo las deficiencias técnicas tan esperadas por un fanfilm de hace casi 9 años, creo que este filme logra usar sus defectos al estar consciente de ellos, y así crear un estilo que resulta en un factor de entretenimiento muy alto. Hace referencias a todas las películas pasadas, con un zombicutre del primer asesino, efectos especiales rudimentarios, malas actuaciones, comedia algo boba pero efectiva y una edición con un ritmo muy rápido, son cosas que hacen que se deje ver fácilmente. Para algunos puede ser demasiado simple y poco pulida, pero lo compensa con su vigoroso entusiasmo que solo puede venir de un chotón videocasero. El fin verdadero de Noche de Muerte vino a nosotros en forma de refrito con Noche Silenciosa, del 2012, dirigida por Stephen Miller, quien grabó el detrás de cámaras de Frankenstein Reborn, de Dias Ailum, y después pasó a grabar largometrajes como Muertos Revividos, Los Conspiradores, Arsenal, El Último Disparo, y Plan de Escape 2. Cuenta con la actuación del gran Malcolm McDowell, en su segundo remake de terror, años después de la genial Halloween de Rob Zombie. El filme llegó como un intento, por revivir interés en la franquicia de nuevo, y recibió reseñas que fueron desde mediocres a buenas, ahora muchos se han olvidado de ella siendo uno de entre tantos remakes de la nueva era. Noche Silenciosa trata sobre una oficial de policía quien vive en un pueblo pequeño, el cual es acechado por un desconocido vestido de Papá Noel que desata un frenesí asesino. Noche Silenciosa es un tanto conflictiva, pues por una parte sus muertes son geniales, mostrando la violencia más desenfrenada y grotesca de la saga, pero por otro lado traiciona casi por completo todo lo que esta serie representa. Como remake puedo decir lo siguiente, y es que es muy desastrosa, mientras que la primera ya había tocado el tema de un asesino serial en Navidad, algo que hemos visto dos veces por cierto, este filme se conforma con no traer absolutamente nada nuevo a la mesa, aparte claro de ejecutar sus muertes eficientemente. La original se alejaba de muchos de los clichés tan comunes en el cine slasher, en vez de centrarse en las víctimas se concentraba en el asesino, teniendo el mejor desarrollo para un villano de este tipo de película, en especial para su tiempo, consolidándose como uno de los mejores slasher de todos los tiempos, y una de las mejores cintas de terror, no puedo decir lo mismo de este reboot, pues la mejor palabra para describirlo es mediocre, demasiado derivativa para poder recomendarse, se degrada a punto de eliminar cualquier tipo de personalidad y peculiaridad que la podría hacer resaltar de verdad. Como película slasher independiente, es decir sin estar atada a un filme anterior, tampoco puede considerarse como buena. Algunos de sus pocos puntos positivos son algunos personajes, aunque mayormente la protagonista, quien es bastante decente en comparación con el resto del reparto de personajes, su ritmo no se deja caer en su totalidad, aunque para el clímax uno pierde cualquier inversión que haya tenido tanto en la historia como en su violencia, y eso que pienso que el gore es muy bueno, inclusive contiene efectos sangrientos bastante impresionantes, es una pena que sean muy breves. A pesar de tener buenas muertes, muy pocas veces deja un impacto verdadero en el espectador, cayendo más bien en diversión por medio de gore efímero e irrelevante. Trata de resaltar con su uso de los colores navideños, este intento de crear visuales atrayentes, no es demasiado efectivo a mi parecer. Es como si una persona que odiara la navidad hiciese esta película, mientras que la primera utilizaba esta fecha, para contrastar el bien con el mal, lo sucio y lo puro, el reboot solo pervierte cualquier cosa que tenga relación con ella, sintiéndose como un intento desesperado de sátira, pero deja mucho que desear, es simplemente desagradable. No es la peor que he visto, puede que no sea la peor de la saga, tampoco pienso que sea absolutamente terrible, pues tiene una que otra cualidad que la salva, sin embargo, carece de alguna cosa que la haga destacar, es muy poco original, hasta los slasher más baratos tienen un estilo, o alguna clase de personalidad que las hacían más notables, esta es simplemente mediocre cuando mucho. Estaba en una situación delicada, pues hacer exactamente lo mismo de igual modo le hubiese dañado, el problema es que pudo haber ido en muchas direcciones, en vez de eso se decidió por hacer un slasher promedio sin una pizca de ingenio. El guión fue hecho por Jason Rodwell, quien de igual modo escribió Polar, Hijos de Satán, y Malicia en el País de las Maravillas. Al tener un presupuesto de 5 millones, el filme tuvo un lanzamiento limitado en cines, donde la recaudación fue de alrededor de 100 mil dólares solamente, convirtiéndola en un fracaso total en taquilla, enterrando a la saga definitivamente, por lo menos hasta nuevo aviso. Es una pena que las secuelas inferiores hayan sido tan poco exitosas, pues esta serie hizo lo que Halloween debió de hacer, mostrar una historia diferente de terror navideño con cada secuela, haciéndola mucho más interesante, abriendo oportunidades para nuevas propuestas dentro de la misma franquicia, por lo que no se vuelve fastidiosa con el tiempo. Habiendo visto en lo que se convirtió, tal vez un reboot refrescante, o una nueva secuela puede beneficiarle, además de que hay muchas otras cosas que se pueden hacer con la propiedad de Noche de Muerte, esperemos que un día podamos ver más. Recordando un poco el vídeo del año pasado, vimos una película llamada Noche de Paz, Noche Sangrienta, de 1975, también conocida como La Casa de la Muerte, producida por Loica Ufman y distribuida por Canon Films. El día de hoy veremos a su secuela directa, la cual se hizo en 2015, dos años después de Noche de Paz, Noche Sangrienta de Vuelta a Casa, un remake suave del clásico de dominio público. Noche de Paz, Noche Sangrienta 2, de Revival, fue dirigida por Dustin Ferguson, cuyos otros trabajos incluyen a filmes de ultra bajo presupuestos modernos como Masacre del Gancho, Campamento de Porristas hasta la Muerte, La Noche del Payaso, Robo Mujer, El Asesino de las Muñecas, y Luna de la Bestia Sangrienta. La cinta cuenta con la actuación de Jennifer Rungion Corman, la nuera de Jim Corman, hermano de Roger Corman, Jennifer también ha participado en películas como Feliz Nochebuena, la cual reseñé el año pasado también en Navidad, y ha tenido un pequeño pero memorable papel en Cazafantasmas. La trama de la película es la siguiente. Después de una muerte en su familia, dos hermanos viajan a un pequeño pueblo en el cual se hospedan por un tiempo, pero descubren el perturbador y desafortunado pasado en la historia del pueblo. Siempre es difícil hacer una continuación después de tantos años, a veces puede funcionar muy bien, como es el caso de la tardía secuela de Festín de Sangre, pero al menos esa es del mismo director, ahora le toca a un cineasta de explotación reciente retomar la saga con una secuela directa, algo común en su filmografía, en especial con películas de dominio público, es en parte por lo que es conocido, y déjenme decirles que esta es una que funciona bastante bien. A pesar de hacer tributo a muchas películas de terror, Noche Sangrienta 2 retiene mucho de la original, como su tono más serio y oscuro, y su ritmo más lento y calmado, en muchos aspectos es una secuela muy consistente, relaciona a ambas películas de una manera poco natural, pero era de esperarse debido a sus condiciones, aunque es tan loco que se vuelve encantador. A pesar de ser muy barata, rodarla con cámaras digitales puede afectarle un poco, si se hubiese grabado en celuloide pudo tener mejores visuales, pero se entiende, debido a que esta cinta es de muy bajo presupuesto, por lo que no es muy rentable poder filmar con más que cámaras digitales. La cinta recicla escenas de la primera, son las mismas pero con un filtro, para indicar que esto se está contando y ocurre en el pasado, el problema es que depende mucho de estas para alargar su duración, siguiendo en la tradición de secuelas Slashers. En general, es un buen tributo a películas de Roger Corman y producciones de bajo presupuesto de los 70's, una entrada decente a la saga, la cual fundamentalmente se mantiene fiel al cine cutre setentero, lenta pero ligeramente cautivante. A pesar de no tener mucha notoriedad y de recibir malas reseñas, el filme fue presentado en el programa After Our Cinema, un show presentando películas de terror y ciencia ficción cutres, con todo y anfitrión, un tributo a antiguos programas con una persona presentando y hablando de películas. Puede que no sea bien recibida por audiencias generales, pero esta entrada al cine moderno de clase B es decente, mostrando un entendimiento y gran respeto por el material al que hace referencia. Ahora tenemos una película hecha en el Reino Unido, estas no son tan conocidas como el terror americano, y son mencionadas de vez en cuando, siendo no abrir hasta Navidad de 1984, un ejemplo popular de esto. El filme estuvo bajo la dirección de Edmund Purdon, quien inicialmente solo actuaría en la cinta, pero aceptó hacer el papel principal si le daban la oportunidad para dirigir. No obstante, decidió marcharse después de un tiempo de ya haberse empezado el rodaje, fue reemplazado por Derek Ford, director de Urgencia de Matar, y de la chica de la nave de Bengus, quien fue despedido después de dos días, solo para contratar a Reis Elfe, quien solo hizo una comedia en el 73, él fue quien terminó la filmación, además de que muchas escenas tuvieron que ser reescritas por Alan Birkinchow, cuyos otros trabajos incluyen La Máscara de Muerte, La Pavorosa Casa de Urcher, y Los Asesinos Lunáticos. Edmund incluso volvió para terminar con todas las escenas restantes, completando así la producción para 1984. A pesar de tener un desastroso rodaje que se extendió por alrededor de dos años, pienso que el producto final resultó ser bastante satisfactorio y notable, con el tiempo el filme es reconocido como una buena adición al cine slasher navideño. La trama de la película es la siguiente. En las navidades del Reino Unido, un asesino mata a personas vestidas de Papá Noel, ahora la policía metropolitana de Londres dará caza al desquiciado carnicero. De entre muchos filmes slasher que tratan de la navidad, este es uno de los más sórdidos y refrescantes, usualmente vemos a un asesino vestido de Papá Noel que mata a personas, ahora vemos a un asesino que mata a personas vestidas de Papá Noel, lo que es algo gracioso. Sus escenas de muerte son muy dinámicas y divertidas de ver, incluso sabe cómo mantenerte entretenido mientras esperas a la siguiente muerte, su guión no es nada especial, pero la ejecución energética y las actuaciones notables, logran cargar con el resto de la obra, aunque es posible que dramáticamente sea un poco incómoda, pues como dije, el guión no es tan fuerte. Justo como otras obras inglesas, es un tanto sofisticada, bueno, cuando no es sórdida, violenta, y obscena, es un buen pedazo de explotación del Reino Unido. Edmund Pordom es de hecho bastante bueno, su personaje no es necesariamente memorable, pero su interpretación te cautiva y hace que sus diálogos sean creíbles, algo que no ocurre mucho con otros filmes de su tipo. Creo que el misterio y el suspenso son efectivos alrededor de la duración del filme, funcionando tanto como slasher como una cinta de investigación policíaca. Si se trata de películas con asesinos sueltos y con un detective investigando por la ciudad, creo que el destripador de Nueva York es mejor, pero eso no quiere decir que esta sea mala, de hecho, si se trata de ejemplos del terror navideño, No Abras Hasta Navidad es una de las mejores, explotación sórdida y barata con una trama derivativa, pero hecha de una manera disfrutable. Recomendada para los fans del Gialo, del cine slasher, y del terror con tintes de explotación y comedia. El actor, Alan Lake, quien interpreta al asesino del filme, y es conocido por cosas como Freelance, y Los Vengadores, se suicidó poco tiempo después de que se estrenara la cinta, siendo este su último largometraje. En la película se acredita y menciona a un tal Dr. Bridle, pero este no aparece ni un segundo, se piensa que se rodaron sus escenas, pero que fueron eliminadas en postproducción. En fin, a pesar de su desconcertante y desgraciada producción, termina siendo una buena recomendación para estas navidades. Bueno, para terminar este especial navideño, veremos principalmente a un remake muy olvidado, siendo poco mencionado cuando se recuerdan refritos del terror clásico, pienso que ya pueden adivinar de cual filme hablo. Pensándolo bien, creo que debería decir algo sobre la original, solamente una breve reseña para decir lo que pienso. Navidades Negras, de 1974, es un filme clásico en el subgénero slasher, a la que se le atribuye el título de uno de los primeros proto-slashers que pronto moldearían la manera de hacer estas películas, incluso se le atribuye como el primer filme en explotar una fecha festiva y usarla en su título, algo que casi no se veía en años anteriores. La película trataba sobre un grupo de chicas de universidad, las cuales son acosadas por un asesino maniático en Navidad. A pesar de que su trama no es nada especial, lo que pasa en la cinta es lo que en verdad la aparta de ser muy cliché o tediosa. De entre todas las películas de Navidad, de terror, o de terror navideño, Navidades Negras es una de las mejores de todos los tiempos, funcionando en muchos niveles, y entregándonos una obra de terror mainstream construida de una manera ligeramente inteligente y genuinamente angustiosa con mucho suspenso. Nada de eso le quita que sea sucia y divertida de ver, usando muchos de los elementos de cintas de terror con adultos jóvenes, pero desarrollándolos de una forma más madura, bueno, relativamente, pues de todos modos cae en la trampa de los estereotipos y en ser poco sutil para ciertas cosas, pero en general, se puede decir que se encuentra unos cuantos niveles de por encima de muchas obras que se consideran como clásicos, pues considero que es un filme mucho mejor hecho que cosas como la noche de Halloween, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, y cosas por el estilo, siendo Navidades Negras una de las pocas que es mayormente cautivante, aunque todas tienen sus defectos considerables, si se trata de terror reconocido y popular, es sin duda una de las opciones más sólidas de la temporada. Debido a esto, y por otras razones, el filme resonó bastante con las audiencias, despegando la carrera del director, quien ha hecho grandes obras tan memorables como Una historia de Navidad, dos películas de la saga de Porquís, Rubia y más rubia, dos películas de los bebés genios, y El perro del karate, está bien, no todas pueden ser buenas, pero el nombre de Bob Clark carga un gran peso por películas como esta. No era de esperarse que en los años 2000, se hizo un refrito de este filme, pues como las ideas se comenzaban a agotar cada vez más, en los 2000 vimos remakes de noche de graduación sangrienta, La masacre de Texas, La casa de cera, La carretera al infierno, Halloween, Noche sangrienta, Terror en Amityville, La niebla, Willard, Cuando un extraño llama, Viernes 13, El culto siniestro, y muchas otras cintas que grandes estudios rehacían con el fin de aprovechar su buena reputación. Nuestros peculiares amigos de la compañía Weinstein, bajo el nombre de Dimension Films, nos trae Navidades Negras, del año 2006, también conocida como Gritos en la oscuridad, fue dirigida por Glenn Morgan, quien además de hacer ese remake de Willard en el 2003, ha dirigido y producido episodios modernos de Expedientes Secretos X, y fue productor en cine y televisión, parte de proyectos como La Mujer Biónica, Espacio, Guerra Estelar, Destino Final, Destino Final 3, y a la infame nueva versión de La Dimensión Desconocida. A pesar de que el estudio no creía en la película, y de que no sea muy bien recibida, a veces suele saltar de entre las sombras, solo para ser criticada negativamente, pero veamos que tal. En general, puedo decir que es algo decente, pero no ofrece mucho que sea muy innovativo. Este remake tiene algunas cosas positivas, como su fotografía, sus escenas de muertes, e incluso puede ser un poco intensa en momentos, lo que hace bien se logra sentir, mientras que sus momentos más defectuosos resaltan demasiado. Una cosa que realmente considero como un acierto muy grande, es la decisión de alejarse por completo de todo lo que se pudo ver en la anterior, en el sentido de que es una cinta casi completamente diferente en su ejecución e intención, y que no tiene miedo en hacer algo completamente alocado, es capaz de ejecutar muy bien su disparatada trama, sorprendiendo a la audiencia pero no dejándola desconcertada o confundida, una de las pocas obras en su tipo que se sale con la suya en ese sentido. Poniéndola en contraste con el remake de Noche de Muerte, debo decir que esta es mejor remake, hasta mantiene esa desquiciada pero atrapante atmósfera de la primera, claro que su ritmo es mucho más acelerado, sin mencionar que hay más sustancia que el otro refrito, no es que sea superior a la original, de hecho es peor, incluso no la considero como una muy buena obra de slasher, pero mínimo logra destacarse por sí misma, se convierte en algo tan diferente, que la comparación no es tan necesaria o relevante. A diferencia de muchos slasher de su tiempo, intenta desarrollar a sus personajes más de lo que uno podría esperar, no lo logra, pues el guión no es muy bueno, aunque la historia que se crea alrededor del asesino lo hace sentir más vivo, y somos menos indiferentes a él, sigue cayendo en algunas de las fallas, que usualmente no se pueden evitar, lo que es una lástima, pues la verdad es que no se eleva de su condición de remake decente. En conclusión, si bien es mayormente divertida, no puede hacer el siguiente paso, para convertirse en una gran obra por sus propios méritos. Una cosa muy curiosa es que se le vendió como parte de la saga de destino final en Japón, siendo esta una secuela no oficial en ese país, algo así como las películas de zombie en Italia. Para los avances de la película, se hicieron trailers con metraje que nunca se ve en la cinta, hecha para ocultar mucho de este, y así sorprender al público. A pesar de recibir muchas críticas negativas, cierto número de personas la considera como un buen filme de terror moderno, incluso hasta es algo nostálgica para algunos. En fin, eso fue todo por esta pesadilla navideña, en la cual vimos remakes, secuelas, y otras obras de terror y explotación para estas fechas. Feliz Navidad, y un próspero año nuevo, cuídense de los elfos, de los juguetes mortales, de los cohetes, de los niños en tercera dimensión, del diablo, de los marcianos, de los Santa Claus asesinos, y de los asesinos de Santa Closes, que se la pasen muy bien. Tonight, TNT's Monster Vision finishes off your holiday with a Christmas Nightmare. Movies designed to scare the ornaments off you. Welcome to an evening of real Christmas spirit on TNT. Coming up on Monster... We'll be right back on TNT. We'll be right back on TNT. Gracias por ver el video